¿Qué es la asencia del decreto presentado por el Ejecutivo? Precisamente en los municipios, en un municipio no sencillo como lo es Nezahualcóyotl. Dentro de la parte administrativa, en aquel momento me tocó lidiar con nuestras finanzas, nuestra poca recaudación, la dependencia que tenemos todos los municipios, de las participaciones generales y que muchas ocasiones los municipios nos vemos limitados a la realización de obra pública y que entramos arrastrando deuda que va en perjuicio de nuestras finanzas y eso nos limita indiscutiblemente. Sin embargo, en el proyecto presentado hay algunas observaciones que me gustaría resaltar. En el artículo 5º se establece que se ratifica que el Comité Técnico verifique que los créditos que se contraten bajo el esquema previsto en el presente decreto para reestructuración y o refinanciamiento de deuda pública mejoran los términos y condiciones respecto de los créditos vigentes. Bueno, aquí ya estamos hablando de un Comité Técnico que estaría siendo conformado por la Junta de Coordinación Política y la Secretaría de Finanzas que son los que, entiendo, tienen el panorama más claro respecto a la situación financiera de cada uno de los municipios. Sin embargo, dice que el Comité Técnico establecerá las condiciones bajo las cuales los municipios adheridos al programa especial puedan utilizar sus recursos de libre disposición para enfrentar algunos pasivos. Entonces, ahora ya estamos aquí hablando de extra facultades para este Comité Técnico. En el artículo 6º está hablando que el Comité Técnico autorizará a los municipios a firmar contratos de crédito por montos y porcentajes superiores a lo previsto por el artículo 5º de la Ley de Ingresos de Municipios del Estado de México para el ejercicio fiscal 2016, que insisto, el artículo 5º establece que se pueden endeudar los municipios hasta por un 40% del monto anual de sus ingresos ordinarios. Pero entonces, este procedimiento se encamina a que las facultades que tiene el Congreso de aprobar o no la deuda pública de los municipios desaparezcan. El 61º de la Constitución Política del Estado Libre Soberano de México, en su artículo 37, faculta al Congreso local para aprobar los montos y conceptos de endeudamiento anual del Estado y de los municipios de conformidad con las bases establecidas en las leyes de la materia y dentro de las limitaciones previstas en la Constitución Federal. ¿Qué es lo que pasa con este decreto? Que le trasladamos las facultades al Comité Técnico y entonces ya en este decreto no está de manera explícita el procedimiento de que una vez que a lo mejor haya pasado a visto bueno del Comité Técnico entonces se trasladará al Pleno conforme a nuestras facultades establecidas. No está establecido, de tal forma entonces que de facto le estamos quitando a este poder legislativo la facultad legislativa de trabajo con los municipios. Entonces nos estamos quitando facultades y creo que el espíritu de nuestro trabajo legislativo siempre debe ver por el bienestar de los municipios, por su fortalecimiento, pero también por el fortalecimiento del poder legislativo. Somos un poder autónomo, aunque existan mayorías, pero somos un poder autónomo y en este sentido creo que tendríamos un retroceso si nos quitamos las facultades. El espíritu de la iniciativa me parece encaminada al fortalecimiento municipal económico, pero el medio creo que no es el adecuado. Entonces en ese sentido me permito en ese momento razonar el sentido de mi voto en unos momentos y estaría mi voto siendo en contra, tanto que este decreto no garantiza las facultades que debe de tener el poder legislativo respecto al tema de deuda para con los municipios. Vamos a señalar tres puntos muy importantes abonando a lo que se ha dicho. Primero, este es un decreto especial para suplir, o que pretende suplir normas tan importantes como la ley de ingresos, la ley de deuda del Estado y municipios y la ley del presupuesto. Dos, como lo señalamos anteriormente, debería de ser y de considerar el Ejecutivo la posibilidad de las quitas. El gobierno federal ha sido muy generoso con el Estado, ha ayudado y creo que hay municipios que se deben de considerar para poder ayudar a sanar deudas que se dejaron en otro momento y que son de otro momento, no de aquellos que han abusado del tema de la deuda para endeudarse de manera irresponsable, pero de aquellos que les requieren de un programa que les permita sanar sus finanzas públicas. Y tercero y último, es grave y alertamos el hecho de que la propia legislatura esté renunciando a facultades y atribuciones que le da la Constitución, como lo es el hecho de que la Constitución otorga facultades al Poder Legislativo de aprobar ley de ingresos y presupuesto, de legislar en temas de todos los ámbitos y de fiscalizar. Ahora la fiscalización la hace el órgano técnico, no como se hacía antes, la calificaba y la aprobaba la legislatura. Ahora se pretende lo mismo. Es grave que el propio Poder Legislativo renuncie a esa facultad. Estamos renunciando a la facultad de aprobar deuda para los municipios. En ese sentido, estoy revisando todavía, fue muy rápida la sesión, estoy revisando. Y para no prejuzgar muchas cosas que todavía estoy trabajando, mi voto será en la abstención, para que pueda yo en el Pleno establecer una postura más firme. Muchas gracias.